Egunón, buenos días. Aquí en esta mesa, yo creo que más allá del Egunón, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tengo el orgullo y el honor de moderar esta mesa, que la vamos a dedicar a la relación extraña que tienen los medios de comunicación y el deporte, o el deporte y los medios de comunicación. Yo creo que son dos actores llamados a entenderse, entendiendo por medios de comunicación, lógicamente, periodistas. Habría que redefinir, quizás, y lo mismo Fermín me coge el cable o el gancho, habría que redefinir, quizás, lo que es un periodista, o lo que era un periodista y lo que ahora mismo se entiende por periodismo. Debate número uno, quizás. Debate número dos, si el periodismo y la comunicación es lo mismo. Debate número tres, si los deportistas y los periodistas tienen una relación simbiótica, o es más parasitaria, porque a veces, viendo cómo funcionan los departamentos de prensa de determinados clubes, da igual que sea fútbol o baloncesto, uno tiene la sensación de que, lejos de proponer y ofrecer sus contenidos al resto de aficionados, al resto de públicos, casi casi lo que ponen son más cortapisas, a la hora de generar comunicación y feedback con todos sus públicos. Pero, en cualquier caso, esto es solo mi opinión. Una vez que tengamos la presentación de los tres participantes, si os parece, como buena mesa redonda que es, ofrecemos un 10-15 minutitos de preguntas e intervención, si os parece. Tengo a mi derecha a Fermín, bueno, a la derecha del todo a mi querida Paloma del Río. Seguramente que a algunos le pongáis cara, muchos seguro que os suena su voz. Es la periodista que más Juegos Olímpicos de verano y de invierno ha cubierto. Me une a los tres participantes buena relación. Me va a resultar difícil actuar un poco con los tiempos. Ellos saben todos que tienen 10-15 minutos, 15 minutos o 12 y medio, porque luego seguramente que nos pasemos. Ella es directora de programación de deportes, teledeporte, y prácticamente hace un huequito en su agenda para estar con nosotros, porque prácticamente a partir de ahora ya empieza la preparación. Bueno, nos va a contar, creo, algo que tiene que ver con lo que hace tiempo que ha empezado, la preparación de los próximos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos del 2016 hace ya mucho que empezaron a nivel de comunicación y de despliegue técnico. En el centro Justin Grace, profesional de la bici, 11 años, fichado, bueno, de Nueva Zelanda, fichado por la Federación de Ciclismo de Francia, y una de las personas con voz y, sobre todo, peso, para hablarnos de la dirección, no solamente del aspecto deportivo, sino también de la dirección que implica, o el hecho que implica dirigir un equipo ciclista, la preparación, la planificación, etc. Y aquí a mi vera, Fermín de la Calle, 15 años en el AS, creo que es uno de los grandes profesionales del periodismo digital y por la sensación y por las conversaciones que mantenemos a menudo, en las que muchas veces coincidimos, creo que empieza a no hablar tanto de periodismo y cada vez habla más de comunicación. Yo vengo del área de comunicación, no vengo del periodismo y quizás lo mismo por eso nos entendemos también a veces muy bien. En cualquier caso, empieza el turno Paloma del Río. Muchísimas gracias a los tres por vuestra predisposición y, desde luego, vuestro trabajo. Y es todo tuyo. Buenos días a todos, según ONG. Seguramente es muy diverso todo lo que vamos a hablar hoy aquí, pero yo les voy a traer, lo que hablé con Mario era enseñarles algo que habitualmente se ve muy poco, que es uno cuando llega a unos Juegos Olímpicos, el ambiente se va calentando unos días antes, unas semanas antes, haciendo las predisposiciones de medallas de los deportistas españoles, de los récords que puede haber nacionales e internacionales, pero nunca sabe la trastienda y la importancia de por qué son tan importantes los Juegos Olímpicos y cuándo se empiezan a preparar y el trabajo inmenso que lleva no solo en cada uno de los países, no solo de los deportistas, sino a nivel global. Y lo que vengo es un poco a desentrañar y a explicar un poco cómo es ese proceso, puesto que yo lo he vivido, como decía Fermín, llevo en Televisión Española casi 30 años, empecé los primeros Juegos Olímpicos que hice fueron los de Seúl 88 y alterno los de verano con los de invierno porque hago la gimnasia y el patinaje, de manera que voy sumando Juegos Olímpicos uno detrás de otro. Con la noticia que salió ayer de que Eurosport y Discovery compraron los Juegos Olímpicos desde el 2018 hasta el 2024, 18-20-22-24, ahora mismo no lo sé porque todavía me ha pillado aquí la noticia, no sé cómo se va a desarrollar, pero si esto es así, Eurosport sigue, ha estado emitiendo siempre los Juegos Olímpicos, pero en paralelo con Televisión Española, lo mismo que lo han hecho la BBC en Gran Bretaña, la RAI en Italia, ZDF, bueno, las televisiones públicas amparadas bajo el paraguas de Eurosport. No sé cómo se va a desarrollar porque no sé en otros países cómo es la legislación, pero aquí de momento Eurosport es un canal que se ve únicamente en plataformas de pago y eso la ley lo impide. El Consejo de Ministros hace muchos años que ya planteó que hay una serie de acontecimientos de internet general que se recoge en año a año en el Boletín Oficial del Estado y que tienen que ser en abierto para que todo el mundo tenga acceso a esos contenidos, como puede ser una final del Roland Garros, los partidos de la Selección Española de Fútbol, en fin, y los Juegos Olímpicos tanto de invierno como de verano. De momento, la noticia es de ayer, que el Comité Olímpico Internacional ha vendido a Discovery, que compró el año pasado Eurosport por 1,3 billones de dólares estos dos ciclos olímpicos desde el 2018 al 2024. Aún sin adjudicar los del 22 y de los del 24, 22 de invierno, 24 de verano. Entonces, yo os voy a contar un poco cómo se desarrolla esto y la importancia de los Juegos Olímpicos y el fabuloso negocio que hay detrás de estos Juegos Olímpicos. Vamos de esta competición. Bueno, esto es un poco el índice y en diez minutos voy a hacerlo rápidamente, porque además son muchas cifras y las cifras son de ser mareantes, pero bueno, para que veáis un poco la evolución en el tiempo de cómo ha ido haciéndose y curiosidades de cómo se preparan estos Juegos. El movimiento olímpico, quién los ve, qué representan la organización, el calendario de preparación y el calendario para Televisión Española. Cuando hablo de Televisión Española hablo de cualquier televisión que tiene los derechos, los hot broadcasters. Este es el flujo que se genera y el movimiento de dinero con respecto a los Juegos Olímpicos. El negocio es este, que son los 16 días de competición, tanto de invierno como de verano. Y el padre de la criatura es el Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo se mueve el dinero? Porque rota todo el tiempo. Se generan los derechos televisivos, el programa de los top, que son los partners internacionales de manera permanente que tiene el Comité Olímpico, grandes firmas tipo Visa, Coca-Cola, McDonald's, etc., que son de continuos, porque ellos están muy encantados de asociar su imagen a los Juegos Olímpicos y un acontecimiento que siempre tiene buenos valores, siempre tiene buena impresión. Salvo los casos de doping, los Juegos Olímpicos siempre es una marca muy blanca a quien todo el mundo quiere asociarse. Y la venta de entradas. Todo este dinero va al Comité Olímpico, este Comité Olímpico reparte ese dinero. ¿Cómo? Ellos se quedan un 10% para su manejo, su mantenimiento, su día a día, su museo olímpico. Pero al 50% de lo que se recauda en cada Juego Olímpico se va luego a los comités organizadores de cada una de las ediciones. A las federaciones internacionales y a los comités olímpicos nacionales el 40% restante. Estos, las federaciones internacionales y los comités olímpicos, articulan y manejan el dinero para que vaya a los deportistas, que al fin y al cabo son los actores del gran espectáculo que se genera en los Juegos Olímpicos. Y este espectáculo lo compran las televisiones, que a su vez le manda el dinero al CIO. Este movimiento, esto es una noria que está permanente rotando. Ayer, como decía, 1,3 billones de dólares por cuatro ciclos olímpicos para dar en exclusiva un negocio que, bueno, luego rentabilizan sobre todo las televisiones que tienen publicidad. Nosotros que no la tenemos, pues no la podemos rentabilizar, nada más que en marca. El CIO hace los estudios de cuatro en cuatro años en bloques olímpicos. Lo último que tiene hecho es hasta el periodo 2009-2012, que son los de Londres, y ahora está haciendo el estudio de 2000... Sochi, que fueron 2014, y lo hará en 2016, cuando acabe en el año que viene. La venta de los derechos, fijaros cómo aumenta la cifra hasta el último ciclo olímpico, 3,8 billones, o sea, 3 billones, 850 mil millones de dólares. Todo está en dólares. El programa Top, lo que aportan, lógicamente, cada vez hay más marcas intentando asociarse, pero el Comité Olímpico es muy restrictivo y solo pone como 10 marcas. No quiere tampoco que su imagen esté pegada a cualquier marca. Los sponsors domésticos, que son los que cada país tiene en este bloque, aquí había muchísimos chinos. Perdón, en el bloque aumentó considerablemente desde el 2004 hasta el 2008, porque aquí hay muchísimos patrocinadores chinos que quisieron pegar su imagen a los Juegos de Pekín porque esa imagen iba a ser internacional. Era también una especie de lavado de imagen como fueron los Juegos de Pekín. Lógicamente, estas marcas cada vez hay más y también pone, ya está mirando con mucho detenimiento el Comité Olímpico a quién se asocia. La venta de entradas casi residual, teniendo estas cifras y estos volúmenes, la venta de entradas, que suelen ser en muchos acontecimientos el 95%, pues bueno, no es una cifra desdañal en absoluto, pero bueno, las licencias comerciales que se producen, pues para que, a ver, me lo invento yo que sé, en los Crispys, pues que se hagan los valores olímpicos, en fin, todos los valores que generan los Juegos Olímpicos, pero bueno, el total, fijaros la cifra que cada cuatrienio se genera. Como os decía antes, el 90% va a los comités organizadores y a las federaciones, a los comités olímpicos nacionales y el 10% se queda el Comité Olímpico para su propia estructura. La cobertura de televisión, ¿por qué se generan esas cifras? Porque aumentan los números de televisiones. Los primeros de verano que se emitieron fueron los de Berlín y solo hubo una televisión. Y gracias porque hubo un satélite militar que permitió la transmisión, si no, no podría haberse realizado. A medida, como veis, no hay cifras de las de México, pero a medida, a medida, a medida, los últimos ya, desde Sidney para acá, 220 televisiones, 220 países son los que hacen la cobertura. Y en los de invierno, pues a medida que avanza el tiempo, da igual que no haya países, da igual que no haya países que tengan deportistas de invierno, pero ya hay 220 que en Vancouver, y el año pasado en Xochitl rondaban la misma cifra, también quieren emitir estos juegos, precisamente por el valor y el impacto social que generan. La venta de entradas, la venta de los derechos televisivos. Este es el gran negocio y esta es la base por la que se sustenta el Comité Olímpico Internacional. Como veis, esta alianza es la que ha convertido en la principal fuente de ingresos al Comité Olímpico y el que le permite sobrevivir. En los Juegos de Londres, en millones de dólares, 2.569. En este bloque, los Juegos Olímpicos se venden en conjunto, los de verano con los de invierno, porque los de invierno no los querría nadie. Los querrían Suecia, Suiza, Austria, Canadá. Si no, el Comité Olímpico ve que solo tiene los de verano, entonces obliga a comprar el paquete de dos. De manera que el último paquete que Televisión Española tiene son Sochi hace dos años y Río el año que viene. Por eso se venden dos en dos. Aún así, Vancouver, la suma de este paquete es el que generó. Nosotros, Televisión Española pagó por los Juegos de Sochi y los Juegos de Río, 70 millones de euros. Por los dos Juegos. Calculando más o menos que serían 50 para los de verano y 20 para los de invierno. Pero bueno, fijaos las cifras, las cifras, o sea, los dólares que hay aquí metidos. El histórico, por bloque, o sea, es una cifra similar a la anterior, por bloques del 98 al 2000, por bloques geográficos, Europa, que es detrás de Estados Unidos el paquete más importante, que es Eurovisión. En Norteamérica de Estados Unidos la NBC es el gran, gran apoyo de los Juegos en Estados Unidos, vamos, en Estados Unidos y Canadá, es la CBC y en Europa es el segundo país, aún así, en países de Oriente Medio, en países de Asia, se siguen viendo en Asia, sobre todo, es toda la parte de Asia Visión, Japón, Corea, China, son los que venden todos los paquetes, esos son los países. Y luego hay algunos países de Asia Central, como ven ahí, que están dentro del acuerdo de Europa, como puede ser Israel. Los ingresos por las ventas de entradas, esto es un poco desarrollado lo que antes os contaba. Fijaos las cifras, como, por ejemplo, en donde hubo 8,8 millones y medio de entradas, se vendieron el 97% de las entradas y lo que supusieron para el comité organizador. En los de invierno, pues, es que, mirad los porcentajes, ya no es tanto la cifra, sino el porcentaje de los pabellones, si os fijáis, estaban llenos. Es que el estadio olímpico, aunque hay series por la mañana de pentathlon, hay gente viéndolo. Es espectacular. Pero eso solo se produce en los Juegos Olímpicos. Luego llega un campeonato del mundo y las competiciones por la mañana y el estadio de las series de pentathlon no están tan llenas. ¿Por qué se produce esto? Pues es el negocio, la atmósfera que crea. El merchandising, otra de las fuentes de ingresos, ya el llaverito, el pañuelo, la toalla, es otra. No es despreciable las cifras que genera, tanto en los de invierno como en verano. Y esto es la aceptación que tienen. Este estudio está hecho por el Comité Olímpico Internacional, una vez acabados los Juegos de Londres. En el periodo, se tomaron las muestras en el periodo en el que se disputaron los Juegos de Londres, de manera que pilló un poco en caliente a la gente viendo esos Juegos. ¿Qué me ha pasado? Este grupo, quitando Rusia, o sea, los cinco países que se llama el top five dentro de Eurovisión que más peso tienen a nivel de toma de decisiones no solo en deportes sino también en otros acontecimientos son Gran Bretaña, es decir, la BBC, France D, ZDF, Rai, Televisión Española. Meten Rusia ahora en este bloque porque Rusia es un país que tiene mucha influencia ahora mismo y cada vez está teniéndolo más. En América, en las Américas, vamos, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Brasil, Sudamérica, por aquello de que los siguientes Juegos van a ser un río. En Asia Pacífico, China, que han sido los últimos, Japón y Corea por el alto nivel de vida que tienen, Australia porque evidentemente es el país más representativo de la zona de Asia y luego en África la más avanzada que es Sudáfrica. El estudio que hacen lo hacen sobre personas de más de 20 años de manera que pueden, bueno, es una investigación que hicieron y es muy interesante ver los resultados de cómo se produce ese pico de audiencia durante los Juegos, durante el periodo de Juegos. En el estudio, ¿quién ve los Juegos Olímpicos? El porcentaje masculino sobre el porcentaje femenino y el rango de edad el mayor entre los 30 y los 39 años. Pero, bueno, yo aquí hubiera puesto un rango de edad menor a los 20 años porque yo creo que hay mucho público entre los 10 y los 20 años que se arranca a ver los Juegos Olímpicos. En mi caso, yo, por ejemplo, empecé a detectarlos cuando tenía 12 años. Bueno, así lo han hecho, pues bueno, así lo vemos. ¿Qué es lo que bien la opinión de los Juegos Olímpicos que tienen? Fijaos el porcentaje de acuerdo y el porcentaje de desacuerdo. Las representaciones de los atletas olímpicos apoyan o animan a los niños a participar en el deporte. Todos son componentes positivos. Los Juegos Olímpicos es más que un acontecimiento deportivo. Los Juegos Olímpicos están abiertos a atletas de cualquier tipo de variedad, de historia. Los Juegos Olímpicos siempre han sido algo para alguien. Los atletas en los Juegos Olímpicos presentan buenos modelos de comportamiento para los niños. Los Juegos Olímpicos me enseñan deportes que nunca normalmente me habría estado interesado por ellos. O sea, ¿cuántos deportes ha descubierto la gente viendo los Juegos Olímpicos tanto de invierno como de verano? ¿Cuántos deportes cuánta gente conocía el curling, por ejemplo, hasta que lo han visto en televisión ni siquiera? O la doma o deportes el penta en lo moderno o yo qué sé. Hay muchos deportes que solo los ves en ese momento y luego el resto del tiempo desaparecen de tu imaginación porque no te interesan en absoluto. Pero en ese momento los ves porque te animas a verlos, porque están envueltos en esa atmósfera y en ese paquete. Luego la ponencia la van a colgar en la página de la web con lo cual es más entretenido verlo más despacio y analizarlo porque es muy interesante. Los descriptores, los atributos y lo que la gente le dice es una palabra y si lo asocian con los Juegos Olímpicos. La globalidad es el mayor, están los mejores, son los Juegos Estudiantes, hay determinación, hay excelencia, esfuerzo, participación, celebración, diversidad, universalidad, patriotismo, inspiración, dinamismo, es un festival, hay unidad, optimismo, respeto, amistad, paz, herencia y tradición, autenticidad, juego limpio, inclusión, igualdad, digno de confianza, eterno, innovador. Están muy comercializados también y luego la parte de la espiritualidad y la política es la que menos asocia a los Juegos Olímpicos. Y la percepción de los patrocinadores también, luego lo veremos como lo hablará Fermín, pero ¿qué es lo que ven los patrocinadores para apoyar esa causa? Los Juegos Olímpicos suelen contribuir a dejar una herencia, un legado positivo al país anfitrión, los patrocinadores dan apoyo vital y ayudan a asegurar los Juegos Olímpicos, en fin, todo esto es lo que generan los Juegos Olímpicos como acontecimiento mundial cuatrienal. Es curioso ver en qué está de acuerdo la gente y en qué está de acuerdo. Es también interesante que los patrocinadores olímpicos ayudan a incrementar mi interés por los Juegos Olímpicos. Bueno, aquí hay división de opiniones, pero sigue estando a favor el 54% con respecto al 23%. Es la diferencia mayor que hay. ¿Quiénes son los que lo ven? Pues dentro de los espectadores que se lo tragan todo, el 83%, hay un 14% que lo ve de vez en cuando y dentro de ese 14%, lo ven una o dos días por semana, pero hay otros que lo ven una o dos días en total. Esto, a lo mejor, este rango puede aumentar, pero uno o dos días en total de los 16 días, porque son más de dos semanas. Y luego, de los espectadores frecuencias, todos los días hay alguien que se ve porque hay auténticos fanáticos de los Juegos Olímpicos y hay un 41% que lo ven una, dos, tres veces a la semana. O sea, no es su interés principal. Hay gente que sí ve los Juegos Olímpicos de una manera dedicada e intencionada. Y pasamos a cómo se organizan los Juegos Olímpicos, que esta es la parte más televisiva. Aquí voy a ser muy rápida porque, igual que antes os explicaba cómo se mueve el dinero, ahora os explico cómo se organizan los Juegos Olímpicos. Hay varios organismos que son importantes. OBS, que es Olympic Broadcasting Systems, que es la agencia de televisión que fue fundada por Manolo Romero Canela, un ex trabajador de televisión española que lleva toda la vida, muy amigo de Samarach, coordinaba y ayudaba a organizar los Juegos Olímpicos porque unos Juegos Olímpicos no los puede organizar solo el país anfitrión, no hay medios, son 28 deportes simultáneos, son 28 mundiales simultáneos, de manera que necesita la ayuda de otras televisiones. Televisión Española, por ejemplo, hace tres deportes en los Juegos Olímpicos, lo que pasa es que tú lo ves dentro del marchamo de Juegos Olímpicos, no te dicen, por ejemplo, la gimnasia la hacen los japoneses, siempre la NHK, en los Juegos de Invierno el hockey lo hace Canadá. Entonces, en ese consorcio de televisiones se crea esta oficina que es OBS y con el paso del tiempo esa es la que coordina, ya no está Eurovisión, ya no están las televisiones y ya las televisiones no están con el amparo de Eurovisión, sino que ya directamente coordinan y negocian y contratan con OBS su participación como productor de la señal. El Comité Olímpico, por supuesto, sobrevuela sobre todo, hay una coordinación entre OBS y el Comité Olímpico y sobre OBS los comités organizadores. Este trabajo tiene que estar absolutamente engrasado, porque además aquí estamos los demás, aquí estamos las televisiones. Si veis, este diagrama explica las coordinaciones que hay. Todo se centraliza en OBS que comunica el Comité Olímpico Internacional de ida y vuelta y OBS recibe también las comunicaciones y cambios que hacen los comités organizadores de cualquier sede. Por ejemplo, en Brasil ahora como presentaron un plan de trabajo y una candidatura virtual, ahora están cambiando sedes a un año porque no les da tiempo a terminar las obras, de manera que el Comité Organizador tiene que estar informando permanentemente a OBS para que luego haga la cobertura televisiva adecuada y al Comité Olímpico Internacional para decirle oye, que no llegamos y esto es lo que nos está pasando. OBS a su vez de quién recibe información. Le trasladan la información a las federaciones internacionales, a los comités olímpicos internacionales, a los sponsors y a otros, que pueden ser los locales, lo que os he comentado antes. Y todos le mandan a las televisiones porque evidentemente dependiendo de lo que haga OBS en coordinación con el Comité Organizador, las televisiones van a cubrir. Esta es la manera en la que se mueve la señal y la coordinación de los Juegos. ¿Cuál es esa cuenta atrás? La cuenta atrás empieza siempre dos años antes de los Juegos Olímpicos. Ahora estamos a la mitad. Nosotros ya llevamos un año trabajando en los Juegos de Río. Dos años antes, es decir, en 2014, el año pasado, en el mes de agosto, se produjo el primer World Broadcasting Meeting que es donde te entregan toda la documentación. A ti te dan dos tochazos de este año. Bueno, ahora en un pendrive lo resumen todo. en donde te dicen cómo están planificadas todas las competiciones, las sedes, cómo se van a cubrir las cámaras, qué tipo de cámaras. Puede haber hasta 30 tipos diferentes de cámaras de cobertura, de steady cams, de cámaras pequeñas, subterráneas, en fin. Y tú sobre eso vas trabajando. Y en ese primer World Broadcasting Meeting ya te dicen los tiempos en donde tú tienes que tomar decisiones como televisión. Por ejemplo, el 30 de agosto del año pasado, el 30 de septiembre del año pasado, tuvimos que ya decir el número de metros cuadrados que queríamos en el IBC porque cada televisión te va a dar un espacio que tú vas a diseñar y tú vas a poner aquí la silla, aquí el perchero y aquí el plató. Pero lo diseñas tú y ese espacio lo tienen que reservar en lo que se llama el IBC, el International Broadcasting Meeting Center, que es, bueno, el centro de televisión de todas las televisiones que es bestial. En este primer World Broadcasting es donde te dan toda la documentación y tú tienes que empezar a trabajar sobre ello. Un año antes, es decir, desde el 2014 al 2015, ahora en agosto se va a producir el segundo. Mientras tanto, este ya está bastante más ajustado. ¿Qué se hace en este primero? Se continúa con el trabajo de construcción de las instalaciones una vez que en este periodo del 2014 al 2015 tú ya has dicho, tú ya has hecho a nivel interno tu planificación de qué quieres. Esto es jugar a ciencia ficción porque nosotros ya hemos planificado qué vamos a hacer, qué queremos hacer tanto en teledeporte, las veces que coincide con la 1, si coinciden acontecimientos, si podemos abrir la 1, si podemos abrir qué vamos a hacer por la web, en fin, todo ese trabajo de mesa ya lo estamos haciendo en paralelo a lo que estamos haciendo con el día a día. Ese trabajo, ese primer año es, nadie sabe que tú estás trabajando en los Juegos Olímpicos, nadie sabe que tú has planificado, pero luego llega el día de la ceremonia, tú das al botón y sale la ceremonia y estamos todos allí, alojados, vestidos, comidos, en el IBC, todo este trabajo es lo que os voy a contar ahora que es rápido y entretenido. En el 2015, todos esos cambios que se producen de sedes, de comités, de planificaciones de las federaciones internacionales, inmediatamente se comunican de manera que a lo largo de este año nosotros hemos recibido al menos tres versiones modificadas en algunos casos mucho, en otros a lo mejor es un cambio de horario de diez o quince minutos y nosotros estamos actualizando permanentemente porque OBS nos está actualizando a todos los home broadcasters todas esas informaciones que es con la que nosotros luego finalmente vamos a hacer la parrilla de planificación. No tiene mucho sentido ponerse a hacer ahora una planificación de qué vamos a emitir porque en este año olímpico es cuando se clasifican los deportistas, o sea, hay algunos que poco a poco van consiguiendo la clasificación de manera que no sabemos todavía qué equipos españoles va a haber y de esa manera iremos haciendo la planificación de los acontecimientos obviamente siguiendo a todos los españoles. Por ejemplo, ahora en los Juegos de Bakú ha habido tres deportes el tiro, el tenis de mesa y el triatlón me parece que han sido los que los ganadores ya conseguían plaza directa para ir a Río pero, por ejemplo, la gimnasia en el mes de septiembre va a ser el campeonato del mundo de rítmica y en el mes de octubre de artística y ahí tendrán que buscar la clasificación. Cuando ya sepamos quiénes son los deportistas españoles que están ahí podemos ir afilando un poco más la programación para ir viendo dónde están y dónde tenemos que ir en cada momento para seguir a los españoles. Hay fases de clasificación que van por puntos, por ranking y, por ejemplo, el tenis hasta junio del año que viene no sabemos quiénes son los que van a ir y eso dificulta extraordinariamente la hora de hacer la programación porque tú no sabes qué hacer hasta el mes de junio si puedes más o menos pensar que vas a dar tenis si va a nadal pero no sé si va a ir entonces dependiendo los deportes de equipo pues ya sabes si se han metido los de rugby los de baloncesto los de balomano eso es más sencillo de programar y luego en el día a día van saltando las sorpresas de repente no contabas con alguien que ha hecho una buena actuación y aparece y tienes que cambiarlo pero ya sobre los mismos juegos esto es una cosa muy dinámica y viva permanentemente. En este año es decir ahora a partir de 2015 se va perfilando lo que se ha trabajado todo en 2014 nosotros ya sabemos el espacio del IBC se continúa el trabajo en la construcción de las instalaciones ellos a su vez van organizando sus espacios su división dependiendo de los metros que cada televisión le ha pedido las federaciones internacionales van perfilando los calendarios se van haciendo pruebas desde las instalaciones un año antes todas las pruebas todas las instalaciones se van probando con pruebas de Copa del Mundo o mundiales europeos o del tipo que sea en este caso europeo no podrían ser pero bueno mundiales o pruebas de Copa del Mundo suelen ser o sea competiciones de mucho nivel para probar que esas instalaciones están adecuadas las televisiones siguen perfilando la cobertura que es en lo que estamos ahora se abre el periodo de acreditación y preacreditación que será finales de año más o menos en el mes de noviembre aproximadamente nosotros ya tenemos que decir necesitamos 75 acreditaciones de este tipo de este tipo de este tipo porque hay varios tipos y se hace se abre el periodo de envío de recepción de materiales a los right holders ¿por qué? pues porque cuando empieza el año 2016 el año olímpico ya se puede empezar porque nos permite el comité olímpico lanzar mensajes del olimpismo es estupendo de que los niños de tal estos mensajes sociales que estamos además como holbrocaster obligados a hacer entonces lo genera el comité olímpico lo genera muy bien es el único que puede disponer de las imágenes olímpicas en cualquier momento porque es el poseedor de los derechos muchas veces quieren a lo mejor algún imaginaros hacer un homenaje a Miguel Indurain entonces lo que quieren es que nosotros les demos las imágenes de Miguel Indurain nosotros las tenemos en depósito pero no podemos utilizarlas no son nuestras no son nuestros derechos hasta que usted no vaya al comité olímpico internacional le firmen pague por esos derechos y me traiga la carta de que estoy autorizado y yo no puedo sacar ninguna imagen del archivo del fondo documental de televisión española porque nos calzan una bolsa que bueno que el comité olímpico es que no podemos hacerlo y la gente no lo entiende la gente digo si es bajar cuatro plantas pero es que no puedo hacerlo Paloma Paloma tres minutitos solamente para ir acabando se puede utilizar el material olímpico en fin esto que os digo se empiezan a emitir las campañas promocionales se produce la repesca de los que no se han clasificado todo esto es un trabajo diario 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 y esto por ejemplo es el plano de los juegos de cómo se construyó lo que decía esto es el IBC que tuvimos nosotros de 400 metros cuadrados en Pekín esto lo diseñamos nosotros aquí había un plató aquí había otro plató aquí está la redacción aquí está más esto es el despacho de producción esto era el despacho del jefe todo esto era el control central donde llegaban todas las señales y aquí estaba toda la biblioteca y los puestos de montaje el cronograma de cómo viajamos a Pekín los juegos olímpicos están aquí marcados con la línea roja de manera que el primer viaje del grupo empezó aquí el segundo el grupo técnico allí descargan el material tercero el segundo viaje técnicos electricistas carpinteros etcétera el montaje de la informática poco a poco cómo se van integrando yo viajé por aquí por la mitad más o menos más o menos se va montando todo o sea se va organizando lo que es el plató de la televisión el montaje del set fuera las pruebas técnicas se chequea todo la redacción tiene que estar operativa desde aquí aunque los juegos empezaron más allá porque había que empezar con piezas de telediario se va montando la zona mixta en el estadio va el set de informativos en donde se hacían las conexiones de telediarios empieza la competición empieza la competición de fútbol que empieza un par de días antes la ceremonia inaugural aquí empieza a regresar ya la gente pues carpinteros electricistas que ya han hecho su trabajo y que ya no ya lo han hecho ya se vuelven ya no tienen que estar allí allí nos quedamos somos los que los que tenemos que trabajar la competición se produce aquí una vez que se acaba la ceremonia empieza el desmontaje y empieza a volver la gente en diferentes tantas esta es la organización de toda la gente de trabajo esta es una parrilla de la programación un esquema aquí con doble cambio horario Pekín y Madrid ya no veo rediferencia ahora con Río nos va a pasar también con Londres había una hora de diferencia de diferente pero la previsión a ciegas en teledeporte en alta definición las redifusiones que se iban a dar por la noche y aquí bueno avisos de fulanito va a competir hoy en no sé dónde para estar al tanto y esto varía todos los días muchas veces en función del resultado otro esquema de programación esto es ¿cómo llegan las señales? hay 12 señales internacionales en donde están plagadas de competiciones estas solo llegan al IBC de manera que si tienes un estudio en el IBC desde las sedes llegan al IBC desde el IBC te lo pueden mandar a España pero si tú no tienes un IBC solo vas a recibir estas te quedas sin toda esta cantidad de información fijaros la cantidad de pruebas que se quedan fuera si no tienes un IBC montado allí un estudio donde recibir esta es otra parrilla similar se producen los cambios día a día si nos lo comunican desde un canal a otro van cambiando donde estaba tiro pasa no sé qué todo esto se actualiza todos los días para estar tanto este es el diseño de trabajo del operativo de televisión española del día a día teniendo en cuenta sobre todo esto que es el telediario y esto que es el otro telediario como se refuerzan esa franja donde hay mucha más gente este es el esquema de trabajo de todos los redactores este son lo hice yo es un encaje de chinos todos los redactores día a día para que alguien que viera dónde está fulanito los que estaban de noche los que trabajaban de noche los que estábamos de día qué hacía cada uno dónde estábamos este es el mío por ejemplo este es el de los juegos yo para no fuese solo los primeros días IBC luego gimnasias patinajes y tal pero vamos mi franja de horario era más o menos desde las 10 hasta las 10 aproximadamente este es el de Arsení Pérez el que hacía el tenis pero bueno pues hacía tenis water polo y otros deportes y luego os voy a enseñar cómo me encontré yo Pekín esto son fotos esto nada esto es la redacción o sea cuando llegamos todo ese material salió un mes antes de Madrid a Valencia y un mes antes en barco a Pekín y allí pues es que tienes que llevar hasta las impresoras las impresoras menos las sillas los armarios y tal todo lo demás salió de Prado del Rey esto es un estudio desde donde se hacía la continuidad claro cómo va la redacción esto va el equipo que va por adelantado este es el estudio de sonido luego ya veréis estas mesas cómo se queda así es como cuando yo llegué me la encontré este es el control central con toda la zona de grabaciones las cajas o sea aquello era pues como una mudanza los racks de sonido de control central este es el laboratorio ahí llegan todas las señales que llegan al IBC nos llegan aquí de aquí llegan a España los metros y metros y metros de cables y clavijas porque hay que montarlos al tamaño que hay que montarlo no se llevan desde aquí hay que ver luego montado cómo es el espacio tú a lo mejor te puedes liar a montar cables aquí llegas allí y se te ha quedado 20 centímetros cortos con lo cual no tienes ningún sentido todo el material por allí los metros de cable por todos los sitios estos son los pasillos del IBC en donde mientras estás montando estas son las diferentes televisiones mientras estás montando te permiten tener esto así cuando empiezan los Juegos Olímpicos aquí no hay nada esto está fuera esto está metido dentro de un almacén que cada uno de nosotros tenemos aquí están viendo cómo se tienen que montar estos son los compañeros los ingenieros los electricistas cablecitos que luego se quedan en 20-30 centímetros 40 esta es la redacción semi ya ha cambiado ya estaba un poquito más organizada estos los cables ya cortados en la parte de atrás de los racks en donde se reciben las señales aquí hay que poner un ventilador permanentemente porque en los IBC suele haber veis que siempre estamos con jerseys con forros polares o bueno sí porque hace muchísimo frío pero tenemos todos estos aparatos encendidos no solo nosotros sino todos con lo cual esto si no si no tiene una temperatura muy fría reventaría la redacción que ha cambiado considerablemente aquí estamos todos ya currando esta es la redacción reuniones este es el control central mirar las pantallas por donde nos llegaban ya están todos colocados esto es un poco cómo cambia la cosa el plató que teníamos en Pekín ¿os acordáis de cómo estaba el control allí manga por hombro todo tirado? pues esto es el estudio de sonido los realizadores y la editora que es Monche que está ahí bueno pues lo mismo es el mismo control esto es todo muchas gracias Paloma pocas veces podemos o no de una redacción encima en un momento olímpico muchas gracias hemos ido un poquito del tiempo pero bueno yo creo que podemos lo mío va a ser cortito o sea que vale bueno yo diría que si no habéis ido nunca a unos juegos no dejéis de ir porque es espectacular cubrirlos como periodistas es alucinante como deportistas debe ser ya lo más grande que te puede pasar imagino pero es un evento que yo he ido a mundiales de fútbol que también se compara mucho y no tiene nada que ver porque el espíritu del deporte está en los juegos y en el del fútbol lo que hay es un negocio menos dentro del campo cuando saltan los 22 jugadores el resto es un negocio entonces a mí me lió Mario y me lo que os decía antes un poco el tema de la comunicación sobre todo ahora que el periodismo y la comunicación yo creo que se están confundiendo tanto porque el tema de internet ha sido como un tsunami nos ha dado potencialmente mucha mucha mucho material nos ha dado materia prima pero porque los propios deportistas son los que tienen son fuentes ya de hecho los periodistas sobramos ellos a través de redes sociales pueden comunicar lo que quieran otra cosa es que eso sea periodismo eso es comunicación y el mensaje elaborado el análisis o el valor añadido que se le da a una información que viene comunicada y que se convierte en periodismo es cosa del periodista entonces yo creo que ahí de verdad es donde nosotros tenemos el desafío ahora de convertir la información comunicada por el deportista en periodismo y debo decir que a día de hoy no lo no lo estamos consiguiendo personalmente creo que no lo estamos consiguiendo os voy a poner un ejemplo que es bastante gráfico de cómo está la situación que es pelín grosero después de lo que se ha hablado y es lo que pasó con el tema de Kevin Roldán el famoso tipo este del reggaetón que se montó Cristiano Ronaldo luego vamos a hablar de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no habla desde enero con con la prensa él ha decidido que después de lo que pasó con la fiesta se publicó todo bueno acaba un partido Madrid Atlético acaba 4-0 y después del partido él celebra su cumpleaños que estaba previsto organizado y permitido por el Real Madrid aparece el chico este que es un cantante que por lo visto le gustaba actúa allí y él en redes sociales colga las fotos el día siguiente informativos todas las radios los periódicos internet especialmente las redes sociales difunden las fotos de la fiesta para indignación de los aficionados del Madrid el presidente del Madrid y toda la familia madridista y el chico este el tal Kevin Roldán es el que mete las fotos en las redes y se monta todo este jaleo el crío saca mucho rendimiento Kevin Roldán al asunto hace una buena tarea de comunicación porque saca muy buen rendimiento al asunto y empieza a ser entrevistado en televisiones era un cantante que tenía unas ventas medias que se disparan pero le toca la lotería cuando en la fiesta de celebración del triplete Piqué decide que ha vendido pocos discos y que va a vender más todavía y entonces le agradece disculpad que está montado porque no sé qué ha hecho agradece la celebración a Kevin Roldán el título y suelta esa frase de y gracias a Kevin Roldán contigo empezó todo Kevin Roldán es listo o está bien aconsejado a nivel de comunicación y cuatro días después saca un hit que se llama contigo a raíz de eso y utiliza en la publicidad a Gerard Piqué diciendo eso lo meten en bucle con un bime y ahí sí que ya revienta todas las ventas de discos y tal y es un ejemplo de la comunicación que se hace a través de las redes sociales en un caso que con Cristiano y en el otro con una intervención de Piqué en una fiesta y como son dos personas que tienen bastante prescripción y bastante llegadas a las redes la gente descubre al tal que ha vendido mucho más discos a partir de eso eso va más allá dime en este caso estamos hablando del ámbito de los privados por ejemplo de una fiesta privada de Gerard Piqué no se ha encontrado no se ha encontrado una demanda por intervención en honor se amenazó desde el entorno de Cristiano el agente habló de que podían tomar medidas pero no se han tomado ningún tipo de medida al final no sabemos por qué hay todo tipo pero que es la papel económica Cristiano en eso no va a tener problema entonces al final no ha querido dar más recorrido al asunto lo que pasa que luego él se ha encontrado con el tema de Piqué lo que os quería decir esto ha derivado después de lo de Piqué en los problemas que hubo con la selección Piqué ha ido con la selección el día después y ha habido auténticos problemas para Vicente del Bosque seleccionador español por culpa de una broma que empezó en las redes sociales y que ha ido derivando en un problema que ha abierto los telediarios o sea así estamos en el periodismo de hoy en día desafortunadamente por un tema de comunicación que lo han llevado bien son dos personas prescriptoras como Piqué y Cristiano pero que nosotros en el periodismo lo hemos convertido en un tema que marcaba agenda os iba a hablar de Cristiano Ronaldo si yo os preguntase qué medio es el más importante ahora mismo en España o quién es el personaje a nivel de comunicación más importante de España me imagino que muchos diríais que Juan dice Brián y el grupo Prisa Basile y Mediaset en este caso el director general de televisión española que son gente que manejan medios muy grandes si te bajas a los números el tipo con el medio por llamarlo el medio de comunicación más importante de España se llama Cristiano Ronaldo porque es un tipo que en redes sociales tiene 150 millones de seguidores con lo cual es normal se lo permiten pero es normal que él diga que cuando quiere comunicar algo lo comunique en sus redes que es lo que hizo ayer cuando reveló que el 60% de sus derechos de imagen en Asia los va a gestionar Peter Lin presidente del Valencia cosa que en el Madrid ha caído como una bomba pero él no lo ha comunicado a través del medio ni del club con un comunicado ni en una rueda de prensa ni nada lo ha tirado en redes y ya sabe que primero tiene 150 millones de seguidores y además que enseguida va a ser rebotado por todos los medios de comunicación con lo cual tiene todavía mucho más impacto y mucha más llegada el caso de Cristiano es bastante extremo es el el deportista que más seguidores tiene hasta el punto de que no solo tiene muchos seguidores en redes sociales sino que se ha montado su propia red social ha decidido que bueno que se le queda pequeño Twitter y Facebook y ha montado una red social que se llama Viva Ronaldo como veréis son todos bastante humildes en general cristianos en general los futbolistas lo que pasa que aquí cuando ves la aplicación tiene mucho sentido que haya hecho esto ¿por qué? porque él lo que va buscando es el engagement o la fidelización de la gente que le sigue entonces en su canal o su red social él además de emitir la información que quiere que se emita para los suscriptores hay una serie de contenidos premium que van desde fotos que se hace él o vídeos que se hace él llegando al campo o celebrando un gol o felicitando por un título o lo que sea a juegos que dispones cuando te hace de la red social juegos de cristiano tirando falta hay muchas cosas muchas fotos propias que él va colgando y que solo aparecen en esa red entonces al final lo que está es fidelizando está haciendo un negocio a través de su comunicación la gente que lo lleva se lo lleva a cristiano tiene un grupo de community gente que trabaja a nivel digital transversalmente bastante importante y es el primero que se ha embarcado en este tipo de cosas os voy a enseñar también otros dos deportistas futbolistas luego vamos a hablar de los Juegos Olímpicos porque me parece que es muy importante también que no os quedéis solo con que esto lo hacen los futbolistas son dos casos de utilización de redes sociales diferentes Neymar es un tipo que tiene a nivel de trascendencia social está muy muy relacionado con su imagen entonces decidieron que su red social tenía que ser instagram porque es la que mejor encaja a la hora de enviar inputs a la gente entonces él no es muy dado a hablar y cuando habla tampoco dice muchas cosas no es no es Sergio Ramos que mete tweets por ejemplo y que la gente se ríe mucho pero muchos están hechos adredes porque generan mucho más followers y esto pesa mucho en contratos de publicidad luego Neymar decidieron la gente que tiene un equipo de community muy importante porque Neymar tiene más seguimiento en Latinoamérica a nivel de redes sociales que Messi incluso es un hombre que lleva es un chaval que lleva mucho tiempo metido en todo este circo Nike lleva desde los 16 años apostando por él entonces decidieron que Instagram era la red que mejor se adecuaba y están haciéndolo con eso es un tipo que además es bastante ingenioso en ese aspecto cuando lo mueven y mueven bien el tema de la imagen y el otro ejemplo que es totalmente diferente es Xavi Alonso Xavi Alonso es un tipo que tiene una imagen totalmente opuesta a la de Neymar no es nada frívolo es un tipo más calmado más reflexivo recomienda en sus tweets cosas que no tienen que ver con el fútbol y informa de su situación o de las noticias que tenga que dar siempre en su tweet cuando se fue al Bayern la primera noticia que hubo de que se iba al Bayern la dio él agradeció al Madrid y tomó la decisión de irse el punto de esto es hasta qué punto el club te permite que tú lo hagas porque tú tienes un contrato con el club y si tienes cedidos tus derechos de imagen el que debería informar al mundo de que tú te vas al Bayern de Múnich o has decidido acabar tu contrato con el Madrid debería ser el club que es el que elige el modo y la forma en que se comunica en este caso los deportistas van por delante del club porque especialmente en el Madrid no está muy legislado digamos por llamarlo así y están haciendo un poco lo que les apetece hay gente que no trabaja mucho las redes otros las trabajan más pero son ellos los que las mueven eso os lo decía a nivel de fútbol en los Juegos Olímpicos madre mía aquí lo que os quería contar un poco es la evolución de cómo ha ido hay un dato básico entre los últimos juegos los de Londres y los previos en Pekín se emitieron tantos tweets durante todos los juegos como solo en la jornada en la ceremonia de inauguración de Londres o sea para que tengáis una medida de cómo ha evolucionado el asunto había en Twitter tres millones en Pekín y luego había en Londres ya 500 millones de usuarios de hecho la información que se consumió que se ha consumido sobre el tema de los Juegos Olímpicos en Londres el 40% estaba gestionada o producida por los 21.000 periodistas que estábamos acreditados pero el 60% se gestionó por 40.000 periodistas que no estaban acreditados e informaron sobre los juegos en redes sociales en webs en otros medios que no pagaban derechos o que no estaban acreditados dentro de digamos del umbral del CIO la evolución un poco del mundo digital en los juegos ha sido esta o sea en el 96 en Atlanta llegó ya estaba internet y empezó estalló un poco el tema de las webs en el 2000 en Sidney me acuerdo que eran los blogs yo he ido a cubrir dos Sidney y Londres y me acuerdo que la preocupación máxima era tener algún atleta que fuera bloguero de tu medio para que contase desde allí como eran los juegos había medios que tenían más gente importante y tenían más peso los blogueros y otros que tenían gente más humilde pero lo bueno de los juegos es que tienes tantos deportistas que tienes acceso a todo y ahí sí que tienes que tener mucha intuición para saber cuál es el que te puede dar más juegos menos juegos porque te puedes ir a la chica de tiro olímpico que resulta que es medalla y te ha tocado la lotería porque además escribe divertido y cuenta cosas porque al final no solo le pides que te cuente su competición sino lo que le pides es que te cuente cómo se vive desde dentro eso que en un primer momento veíamos como vamos a contar los juegos desde dentro es lo que está pasando ahora con las redes sociales que ahora vamos a hablar de ellas pero era un primer amago en 2004 empezó ya el tema en Atena los móviles aunque en Atena fue bastante caótico luego pues Pekín es un poco lo que os decía antes la alta definición en Vancouver ya llegaron la social media pero ha sido en Londres donde ha explotado el tema de las redes sociales el asunto es que yo creo que los periodistas no hemos sabido todavía sacar partido a lo que significa que los atletas tengan redes sociales porque eso sí que de verdad te permite porque hay vídeos fotos y todo tipo de cosas explorar formatos que nosotros no hacemos entonces o acceder a un tipo de información que tú no tienes habitualmente me da la sensación de que en Río es donde de verdad vamos a empezar a sacar partido a los deportistas como fuentes de información con todo lo que ellos aportan y todo esto sin abandonar los formatos clásicos que hay de todo tipo evidentemente lo más visto siempre es televisión y vídeos siempre o sea si tú tienes que escribir algo si lo puedes convertir en una fotografía mejor y si esa fotografía es de movimiento porque es un vídeo ya fantástico y lo estáis viendo en Twitter hace poco hacían fotogalerías porque tenían más visitas que los textos escritos y ahora ya hay directamente vimes cortos vídeos cortos en los que ves de 15 segundos pero que tienen mucho poder de repetición por no hablar ya de los canales de YouTube directamente que son en clubes instituciones y tal tienen mucha importancia dicho todo esto al final el periodista ¿dónde queda? yo personalmente creo que el desafío que nosotros tenemos que hacer es darle un valor añadido al producto que nosotros damos o sea si todos contamos lo mismo lo que está pasando o nos dedicamos a repetir lo que el deportista cuelga en su red social no hay ningún aliciente para que la gente vaya a leer lo que yo escribo evidentemente si hay un ahora que tenemos aquí a Paloma si hay una retransmisión de gimnasia tú sabes que escuchando a Paloma vas a saber lo que está pasando porque además es tan didáctica y conoce tanto el deporte que te enseña la gente que hace deporte minoritario durante mucho tiempo además de respetar su deporte trabaja mucho en ese deporte y lo que intenta es transmitir muchas veces el amor a ese deporte que tiene a la gente que lo lee y lo ve lo lee o lo escucha y lo hace de forma didáctica yo hago fútbol porque tengo que hacer fútbol porque es el negocio pero también hago rugby y en el rugby nos pasa lo mismo o sea tú te preocupas mucho de tu deporte e intentas hacerlo muy didáctico porque son deportes que la gran masa solo viene a ver como decía Paloma una vez cada cuatro años si el tío que viene a ver o la persona que viene a ver el deporte tú no se lo explicas bien y no se lo haces atractivo no le estás dando ningún valor añadido para significarte como periodista en la labor que estás haciendo y sin embargo los deportistas han llegado a este mundo de la comunicación y están ofreciendo cosas mucho más atractivas esto además lo que hace es que los sponsors empiecen a buscar a deportistas para identificarlos con su imagen ellos buscan un target o un nicho dependiendo de su deporte o dependiendo de la imagen que quieren proyectar muchas veces no tiene que ver con un deporte hay veces que sí una marca de no sé palos de golf evidentemente va a buscar un golfista pero hay otro tipo de marcas que buscan determinados valores la solidaridad el esfuerzo y lo buscan en deportistas que son más desconocidos pero que saben que tienen mucha implicación en redes sociales y transmiten ciertos valores y eso es lo que se está empezando a buscar en los deportistas que afortunadamente digamos que está ayudando a que deportes minoritarios empiecen a sacar la cara porque no tienen la ayuda el respaldo de los grandes sponsors que siguen metiendo el dinero en el fútbol en el baloncesto o en deporte un ejemplo que tenemos es el de Fernando Alonso Fernando Alonso cuando ha ganado había mucha publicidad cuando ha empezado a no ganar o cuando ya se le para el coche dramáticamente todas las carreras han caído las audiencias han perdido publicidad lo vato ya no va a los circuitos empieza todo el despliegue a bajar y afortunadamente para el deporte minoritario las redes sociales son un arma con mucho potencial pero tienen que trabajárselo muy bien y hay muchos ejemplos de deportistas de rango pequeño de deportes muy minoritarios que trabajan duro durante todo el año y están ganándose o el respaldo de sponsor o una imagen en medios bastante potente que les está ayudando y bueno pues ahí os decía que el desafío es de los deportistas mira en Londres por ejemplo por daros un dato que había sacado estos fueron los más citados en la red social de Twitter Usain Bolt evidentemente Usain Bolt en la final de 200 hubo 8000 tweets por segundo que fue la competición de los Juegos de Londres que es más más caliente como lo llaman en Twitter luego Michael Phelps y luego Tom Daly Tom Daly era el saltador británico de trampolín que es un ejemplo de lo que os decía es un tipo de un deporte minoritario pero que lo había movido muy bien es cierto que es un personaje importante en Gran Bretaña pero es un chico que se ha movido bien en redes desde hace mucho tiempo y que trabaja mucho su imagen social participa en muchos eventos benéficos ayudando a gente y tal y tiene bastante tirón en redes y luego a la derecha están un poco los los partnership los sponsors de que el que más McDonald Coca-Cola y Ibiza fueron los que más fueron nombrados también bastante poco rentable para el dineral que se gastan porque se gastan mucho dinero en que tengan mucha presencia pero en redes todavía no habían dado el empujón se supone bueno se supone no seguro que en río se va a multiplicar por cuatro o por cinco hubo en Londres hubo 150 millones de tweets referidos a los Juegos Olímpicos y la mayoría bueno no la mayoría pero parcializándolo una gran mayoría venían de Asia que es donde hay muy bueno es una cuestión de habitantes pero se trabaja mucho las redes y tenía mucho impacto entonces al final lo que se está buscando personalizar la audiencia la audiencia tú sabes lo que te pide las exigencias si eres capaz de ofrecerle un producto atractivo a la audiencia de Asia pues vas a tener más tráfico y vas a poder moverlo y esto se está empezando a hacer en España se está intentando buscar nichos de mercado fuera de España porque los medios son transversales como las redes y vemos que Prisa por ejemplo se está yendo ahora a Latinoamérica a Chile a Colombia como otros medios porque la barrera idiomática no es un problema entonces bueno pues esto es un poco la presentación luego hablaremos yo quería más proponer estupendo lo dejamos lo dejamos ahí por ahora y retomamos si os parece en el turno vamos a dar paso a Justin a nuestro campeón cuando tú quieras campeón de ciclismo bien no me había preparado porque quería ver lo que iban a hacer los otros ponentes para comentar sobre lo que ellos dijeran que los querréis levantar y estiramos un poco antes de empezar porque es que hace mucho calor aquí va a ser mejor bien bueno han dicho cosas muy interesantes para mí porque yo vengo de llegué desde la ingeniería antes de ser entrenador así que viendo estas cosas sobre planificación para mí lo que ha dicho Paloma ha sido muy interesante de esta manera podemos entender mejor cómo cómo funcionan los deportes en Oceanía cómo se ha convertido en algo tan importante para nosotros en las estadísticas de Paloma hemos visto que hay mucha gente mucho dinero que se está destinando ahora a Oceanía a la zona a la zona a la Oceania una cantidad comparable a la de Latinoamérica Asia y Europa juntas así que cuando tenemos unos 30 millones de personas que están viendo tanta televisión tantos deportes como tanto que están viendo la televisión como 100 millones de personas decimos ya sabemos cómo es de importante los deportes allí esto el proceso es muy parecido al que nosotros vimos cuando llegamos a los Juegos Olímpicos parece un caos al principio pero todo está muy organizado otro hecho interesante que también es paralelo con nuestro deporte y los periodistas es el cambio en las normativas y los problemas que nos ocasionan cuando van cambiando sobre la marcha las reglas porque en nuestro caso cada varios meses nos cambian las normativas y es bastante frustrante esta situación ahora hablando de la parte de los medios yo no soy muy bueno a la hora de relacionarme con los medios de comunicación y para mí es muy interesante escuchar a estas personas porque yo soy un fan de entrenar de adiestrar a nuestros deportistas para que sepan hablar con los medios yo creo que deberían ir a la escuela para saber cómo enfrentarse a los medios también a los medios quiero decir también a los medios sociales y también de cara a cara o o delante de una cámara es decir saber cosas como por ponerse algo qué ropa me pongo bueno si van a venir a un entrenamiento pues deberían tener la ropa del entrenamiento por ejemplo nosotros tenemos un uniforme blanco para las carreras pues bueno tenemos uno allí preparado para que cuando alguien tenga que hablar con un periodista se lo pueda poner y tenga un buen aspecto nosotros les solemos enseñar estas cosas a los deportistas para que bueno den una buena imagen delante de la cámara otra cosa muy importante también que les enseñamos y que los periodistas suelen respetar es hacer la pregunta al periodista decir qué es lo que me vas a preguntar yo creo que es lo mejor que les podemos enseñar a los deportistas a la hora de hablar con los periodistas porque por ejemplo si es en directo y no sabes qué es lo que te van a preguntar pues bueno puedes decir algo inapropiado que no es lo que quieres decir especialmente después de una derrota así que lo mejor es decir hola encantado dime qué pregunta me vas a hacer yo creo que es una buena manera de empezar y ir con cuidado Nueva Zelanda tengo una relación muy buena con la prensa de allí somos un país muy pequeño de cuatro millones de personas así que nos conocemos todos es decir puedes coger el teléfono y decir mira vamos a hacer un entrenamiento especial hoy quizás queréis hacer la cobertura para vuestra cadena y esto ayuda mucho para conseguir hacerte un perfil de un deportista en nuestro país algunas de las cosas más alocadas que hemos hecho relacionadas con los medios voy a dar algunos ejemplos una de ellas un deportista era muy bueno cocinando comidas de alto rendimiento es decir les enseñamos a hacerlo muy bien y llegaron a crear unos alimentos muy bueno pues de un rendimiento muy alto que además estaban muy ricos cuando los medios se enteraron vinieron durante varios días a seguir a mis corredores para ver lo que hacían para ver cómo hacían el muesli ellos hacían el muesli de una manera específica y si y ahora hay uno de estos deportistas que se dedica a anunciar estos este muesli otro ejemplo muy bueno yo quería que mis deportistas hicieran algo diferente un día en concreto así que llamé a las televisiones locales y les dije mira tengo una idea muy buena si si la la podréis cubrir así que yo llamé al zoo y les dije mira tengo una idea muy buena y la televisión quiere venir a grabarla es decir que los deportistas vayan a ver a los a los guepardos que son los mamíferos más rápidos del mundo y para demostrar que mis deportistas son los humanos más rápidos de Nueva Zelanda así que llevamos a los deportistas al zoo y venía la tele nos venían siguiendo y vamos a darles un paseo a los leopardos a los guepardos por por su por su jaula y esto sirvió también para mostrar el buen trabajo que hacen los zoo en países como el mío y de esta manera consiguió un gran una gran cobertura mediática el problema fue que a uno de los deportistas le mordió un guepardo pero bueno está vivo siempre vamos a intentar conseguir un efecto extra adicional y a veces en mi en mi trabajo una chica me dijo ay tienes como un granito tengo un poco de maquillaje vamos a tapártelo un poquito antes de que salgas a la tele me puso ahí un poquito de maquillaje en la cara y el cámara estaba grabando esto y cuando hicieron unas imágenes finales al final de todos los años hacen como unos 15 minutos un montaje de unos 15 minutos de que es lo que ha pasado en el mundo de los deportes y ahí ahí estaba yo con una deportista maquillándome un poco la cara que vergüenza cuando estamos tratando con los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos como Paloma decía el trabajo empieza unos dos años antes tenemos unos tres años de unas relaciones bastante buenas pero ahora cuando nos acercamos un año antes de los Juegos Olímpicos las cosas se aceleran mucho y es un estado mucho más febril queremos más de los medios de comunicación y tenemos que empezar a gestionar es el momento en el que nos tenemos que también centrar en nuestros atletas en su formación en su entrenamiento en su recuperación justo cuando estábamos entrando por ejemplo una atleta que me dice que tiene una medallista tres veces medalla de oro tiene una reunión el próximo martes para ser sponsor de una federación o ser sponsorizado por una de las federaciones el problema es que precisamente ese día es fundamental para su entrenamiento y ahora tengo que valorar un contrato para una federación millones de dólares algo que es muy importante para este atleta y que puede suponerle una medalla y ahí tenemos que gestionar las expectativas de la federación los medios de comunicación las decisiones del entrenador es algo muy difícil y probablemente la realidad sea que el entrenamiento de este atleta la semana que viene no va a poder desarrollarse correctamente porque si le tengo con un si le rompo los entrenamientos todas las semanas todos los meses no voy a tener un resultado el resultado que deseo tengo suerte de tener un grupo importante un equipo muy fuerte y probablemente cinco o seis de ellos irán a los Juegos Olímpicos las Olimpiadas son una auténtica locura a estas alturas cuando ya sabemos quién va a estar en el equipo tenemos que evitar que los periodistas escriban predicciones pero por otra parte también queremos que todo el mundo vea el deporte estamos ahí como haciendo malabarismos entre lo que queremos de los medios de comunicación y lo que queremos hacer con nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos los planos que vimos antes que nos enseñó Paloma y la zona de trabajo es casi te desanima todos los canales que están ahí están ahí tienen un edificio para cada una de las televisiones y cuando entras te dicen están aquí los presentadores los atletas de todo el mundo y una de las cosas más curiosas que recuerdo haber hecho después de los últimos Juegos Olímpicos es que debido a los los cambios horarios los usos horarios teníamos que hacer unas entrevistas a las 6 de la mañana había salido uno de mis ciclistas había estado celebrando toda la noche que había ganado y le tuvimos que despertar a las 5 de la mañana llevarlo a maquillaje y cuando le hicimos la entrevista había un par de de shows que querían la gente quería mostrar los realizadores querían mostrar y lo que veíamos eran equipos de lo que era la parte de arriba de un aparcamiento que se había convertido en un pequeño estudio de televisión íbamos pasando de aquí de un estudio a otro a otro a otro no es la percepción que recibes cuando estás viendo la tele que parece que todo el mundo está sentado en un estudio cómodamente vamos a pasar entonces rápido solo tengo un minuto a los medios social media es algo muy difícil de gestionar para nosotros tenemos que tener los contratos nuestros deportistas incluyen algo pero no siempre vemos estos elementos vemos como tenemos que controlar en cierto modo el Facebook y los medios sociales de nuestros deportistas los All Blacks jugaban un juego y uno de mis ciclistas dijo que creía que los All Blacks eran una basura y los medios de comunicación en Nueva Zelanda lo machacaron solo dos meses antes de los Juegos Olímpicos aprendió muy rápido que un comentario pequeñito sobre un juego de Rubí le aplastó durante muchos años al menos en el espectro de los medios de comunicación y me voy a quedar con esa idea cuidado con los medios espero que me vengáis a ver además esta tarde muchas gracias as you have already noticed we don't have much time for debate but if you want to come in the afternoon we can have some questions we can present some questions to Andonis with whom we will finish the session thank you very much to all of you applause thank you thank you